Música Adelante mi nombre es Noirrimo, mi nombre es Ramón Si tu no me conoces bien, o sea Stan Lambón Tienes la boca suelta, lengüeoma Tu no te creías, estoy conmigo allá en las lomas Ni envié Kennedy, así que vi y te roce Podrás saber quien soy, pero no me conoces A mi nivel no encuentro un amigo franco Porque todo el mundo me ve como un banco Me levanto y siempre hay un nuevo lío Un envidioso que está pendiente a lo mío Que pasó para mí Que fue, para ser humilde hay que estar hundido Y en que te olvidaste de los pobres Te has equivocado, me olvidé de los acompleaos Me elevaron a progresar, no es un pecado Si yo lo que tengo, me lo he sudado Nada ha sido regalado, pero como quiera me critican Por todo lo que en mi vida he luchado Si estoy callado, soy un come mierda Si me pongo a vacilar, ya me quedo una chavienda En el camino aprendí que aunque haga las cosas bien Como quiera, van a hablar mierda Pues es la verdad, Pandiel, la verdad ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien Reportándose una vez más Su sensei, su maestro único, incomparable El único, la maravilla De Call of Duty El Diamond Bueno Rápidamente, antes de empezar con la partidita Por cierto, estamos aquí con unos compañeros Elements1 es youtuber Búsquenlo, ahí dice su Gamertag si quieren verlo Sube videos también de México el compa Y con otro compa llamado Wilmer El día de ayer estuve viendo unos comentarios Vinieron a defender a sus youtuber favoritos Pero como les dije, si su youtuber no sacó 125.0 No sacó maps con todas las armas en Modern Warfare 3 No sacó Kims No dio Ray-B en Advanced Warfare por unos cuantos meses Simplemente no hay competencia Y también, pues si no quedó 25 a nivel mundial en Black Ops 1 Zombies Como yo lo hice Pues no hay competencia No vengan a defenderlos Porque ellos pueden defenderse solos Tienen manitas, tienen boca Aunque yo no dije, yo no me metí con nadie, va Querer defender a sus youtubers Si quiere que no se quede, Daimon que juega contra mí Que yo te juego, que no sirves, que te gano Bueno, para empezar, tú no eres nadie Si vienes aquí a retarte, tú no eres nadie Si no tienes un canal de YouTube Con mínimo 10.000 suscriptores No vengas a retarme, porque no eres nadie No te conocen ni en tu casa Yo creo que tus papás se venían a decir ¿Este güey quién es? Pero bueno, bandilla Vamos a darle ya Le des mucha atención para los trolls Atención que andan buscando Porque seguramente Con sus jefes Pues bueno, les voy a dar la atención Yo mismo me doy atención Ven Llevo casi un año haciendo ejercicio ¿Ustedes hacen? Si hacen, díganme en los comentarios ¿Qué tiempo llevan? Díganme sus rutinas Compartan La verdad yo llevo un año Y cuando empecé Entrenaba todos los días De lunes a sábado Pero después me di cuenta Que era algo mal para mí Porque yo siempre he sido alguien Una persona delgada Al ser una persona delgada Eso significa que tienes Un metabolismo rápido Entonces tienes que darle Más tiempo al cuerpo Que se recupere De la vergüenza que le metes En el gimnasio, ¿no? Entonces estuve entrenando Casi como por 8 meses Todos los días Y ahora Ahora entra nada más Entreno 3 días a la semana Después quizá Quizá más adelante Vuelva a entrenar Los 5 días Divida el grupo Pero normalmente Lo que hago ahorita Es mezclar Mezclar los músculos Para hacerlo todo En 3 días 3 días a la semana Lunes, miércoles y viernes ¿Lo mataron? Algo me aventaron por aquí, ¿verdad? Tienes que ser más rápido Chavo Eres muy lento Vean y ya Me va viendo bien vergue Y ahí me están esperando Pero sí, como les digo Pandilla Llevo un año Me encanta hacer ejercicio también Es algo que desde niño Igual me ha gustado Al igual que los videojuegos Igual que los videojuegos Pero cuando me trabo con uno Como por ejemplo Ahorita Color Dirty Pues es muy difícil Que lo deje Así estuve trabado Con San Andreas En Grand Theft Auto San Andreas Así de trabado También estuve con este juego Todos los pinches días Lo jugaban La noche Todo pinche día Este güey ¿Qué está haciendo? Están hasta atrás del mapa Dios santo Mátalo güey Es que siempre Solo con ver Como se mueve Sé que sabes Que no sabe jugar Entonces va a ir a que lo Ah Y al ver como yo me muevo Pues también sabes Que no sé jugar ¿Saben qué? La verdad Yo ya casi no juego Para sacar partidas buenas Sé como lo publiqué Hoy en mi Hasta ahorita no he jugado Para hacer eso Estoy centrándome En disfrutar del juego Pasarla bien Que es algo muy importante Por si alguno Ay güey ¿Me van a matar? Por si alguno de ustedes Algún día quiere hacer videos Porque he visto que He visto a través de comentarios Que me han dicho que Que pues Gracias a mí O por mis videos Ustedes como que se animaron A hacer videos ¿No? Algo es muy Algo que tiene que ser Muy importante Es que lo disfruten Disfruten de lo que estén haciendo Ya sea jugar videos Ya jugar videojuegos Hacer vlogs Hacer tutoriales Cualquier cosa que quieran hacer En YouTube Disfrútenlo Yo dejé de hacerlo Y no sé por qué La verdad Bueno sí sé por qué Pero no tiene nada que ver Ahorita Y ahorita Como se dan cuenta Pues me río En los videos Me río de las mamás Que digo Al igual que lo hacía Hace tiempo Pero lógico Hay gente Que se lo toma en serio Y no sabe Que eso nada más Como para hacer reír Quizá su sentido del humor Es muy diferente al mío Pero bueno No todos somos vergas ¿No? Aquí vemos una medalla Ya no estoy poniendo atención Al juego Más bien Vamos a jugar en serio Ahora sí Ah Dame todo lo que tengas Dispara ¿Es todo? ¿Es todo lo que tienes? Dame más Wee Cama Papá Dame una pena Está calentando Y le robé su medalla A ver Por aquí vienen dos Por aquí vienen dos Ya se metieron Por aquí vienen otros dos Corre, corre Corre, corre Ya me marcaron Ya me marcaron Pero mi teléfono no suena Espero que hayan entendido El chiste Pinche chiste Yo creo que si fuera Payaso me muero de hambre Yo creo Corre, corre Ahí están matando A mis compañeros ¿Qué onda? Dispara ¿Qué te quedas ahí esperando? Se quedan esperando A que se metan No va a pasar eso No va a pasar ¿Dónde está? No sé ni cómo me salió Dame, no mames Estos wees Todo te roban Todo te roban Que hasta el corazón Me roba Sí, también Ah, ya lo vi Ya lo vi Pero no quiero No quiero ir a jugarle A ese wey Dos, 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 dos Ah Ya, ya ven pa'ca Ven pa'ca Ya, ya, ya Estuvo, ya fue mucho ¿No? Ahí está Ven tú pa'ca también Ven pa'ca ¿Dónde vas? Ya me voy a matar yo solo A la verga Ya hubiera sacado Mis otros Mis perros redondos Pero nada más No se pudo Por mis mamadas Por andar desconcentrándome En el comentario Ya ven Ya no voy a grabar Comentarios en vivo Dos veces Lo maté dos veces Pues quería venir a retarme Pues qué pasó Simplemente No, no se puede Jugar contra el daemon Es como jugar Tratar de engañar A la muerte Simplemente Eso es imposible Cuando te toca Te toca Aunque te quites Y cuando no te toca Pues aunque te pongas ¿No? Por aquí hay dos Recarga Dame uno Haga tus mamadas Aquí hay otro Por aquí No mames Es que tenía que ir A buscarlo Porque si no lo hacía De todas formas Me iba a matar Tú quedas apuntando Para allá Compa Así nunca vas a llegar A ser nadie En este juego ¿Dónde están? ¿Dónde están? No se escondan Malditas ratas Ven para acá Ay bueno mames ¿Vieron eso? Soy un pinche Dios Es lo que soy Es la neta Pero corre Tienes que enfrentarlo Como un pinche Hombre que eres Te quedas ahí Esperando Como Que vengan No pues ¿Qué pasó? Y bueno Por eso Te pueden matar También Voy 23.9 21 confirmados Vamos bien Bastante Dando Rake 87 87 Quedan 2 minutos Con 53 segundos Vamos a dejarle su medalla Al compa Ahí está Papá ¿Qué quiere hacer? Uy Por aquí va a salir otra vez No No hay nadie Ya está a punto De acabarse Esta partida Creo que sí Ah Por detrás Ah Son mamadas Mira Ahí va un campero ¿Dónde está? Ahí va un güey Que juega a Minecraft ¿Está jugando Minecraft Ese güey ¿O qué? Ven para acá Perro Me mataste Pues toma ¿Dónde está el Minecraft? ¿Minecraftero? ¿Dónde está? ¿Ya se fue? Bueno Pandilla Lo bueno no dura para siempre Ya se la saben 10.45 Excelente partida 27 Aún se ha dado Rake Plas 23 confirmadas Y bueno Por ahí me dijeron En los comentarios Del video de ayer Que se ando pacheco Y no sé qué No sé por qué Por la neta ¿No? Fumé en algún tiempo Pero ya lo dejé de fumar Tengo más o menos Como alguien medio Que no fumo Lo dejé porque pues Ya nada más Quería probarla A ver qué onda Jugué Inclusive Jugué pacheco Algunas veces Y jugaba mejor La verdad sí Porque te ayuda A concentrarte más Pero pues ya Prefiero mantenerme sano Ser un chico deportivo Aparte de guapo Y pues yo me despido Espero que hayan disfrutado Les pregunté ¿Ustedes hacen ejercicio? Si sí Me gustaría saber Sus rutinas ¿Qué es lo que hacen? ¿Cuánto llevan? ¿Qué proteína toman? Pero bueno Me despido Cuídense mucho Nos vemos el día de mañana Si todo sale bien Adiós